Aproximadamente a las 2 y 30 de ayer lunes en el barrio El Carmen se presentó un incendio en una vivienda donde funcionaba una evanestería. Siendo aproximadamente las 14.03 tenemos un llamado de emergencia a la línea 1.19 del cuerpo de bomberos, la cual nos indica que se está realizando un incendio estructural en el barrio El Carmen. Luego procedimos a realizar el desplazamiento hacia dicho lugar, en el cual cuando llegamos nos encontramos ya con un incendio estructural ya declarado. Procedimos a tirar dos líneas de manguera, por la cual cada uno con su pitonero y su contrapitonero. Al llegar al sitio nos percatamos de que el portón se encontraba cerrado, el cual se encontraba en una temperatura bastante elevada ya que se veía de color bastante rojizo. Entonces procedimos a refrescar el portón, el cual lo refrescamos y pudimos ingresar. Sofocamos las llamas, luego tiramos otra línea hacia la entrada principal de la vivienda, la cual en su parte del patio estaba prácticamente ya todo incinerado. Procedimos a hacer la liquidación del incendio, tuvimos el apoyo de tres máquinas de bomberos más, con unas tripulaciones adicionales de 12 a 15 personas. Tuvimos también la presencia del comandante, nuestro teniente Eduardo Rojas y del sargento Ariel, el cual nos colaboraron en todo el procedimiento que realizamos acá en este incendio. Sin embargo, en el lugar se hospedaban 25 venezolanos de manera informal. Hoy los afectados reclaman y exigen que se les responda, por lo que se les quemó y perdieron en esta conflagración. Le cuento que en verdad estamos todos afectados acá, inclusive porque hay niños y es preocupante. Lo que pasó ayer en realidad fue una injusticia para nosotros, porque vivimos en una parte donde era de tablas y de plástico y se encendió. No sabemos si fue provocado o si hubo un cortocircuito, no se sabe. Pero lo único que sí le digo es que perdimos muchas cosas, perdimos documentos, perdimos ropa, perdimos mercancía de nuestros hijos que están en Venezuela pasando hambre. Nosotros no venimos para acá a dañar a nadie. Nosotros estamos aquí para ayudar a nuestros hijos, todos los que están aquí, que todos viven en la misma residencia. El vecino nos tiró para la calle, no nos dieron colchoneta, tuvimos que pelear por la comida, dormimos todos aquí, no es justo. Somos venezolanos, que hay gente que de repente no nos quiere porque hay otra gente que viene a hacer daño, pero nosotros no somos así. Todas las personas no pensamos iguales. Lo único que nosotros queremos es que nos brinden una ayuda en realidad, porque esto que está pasando es injusto. Hay una niña de cinco meses, llora por tetero, no hay plata. O sea, es injusto, no me parece bien, es lo que yo opino. Todo se quemó, todo se quemó, no tenemos nada, señor, no tenemos para irnos para un sitio, para vivir tranquilamente, ¿me entiendes? Si nosotros tuviéramos dinero, no estuviéramos peleando nada aquí, porque no tenemos necesidad de quitarle nada a nadie que no sea nuestro. El propietario del local donde ustedes están dice que obviamente fue un accidente, que nadie va a querer incendiar su propio negocio. Entonces, que él está en la espera de que los bomberos le digan las razones de lo que se originó, este incendio, y estuvo una Secretaría de Gobierno hablando con el secretario también gestionando ayudas para ustedes, ¿no nos tiene desamparados? No, pues sí, pero él se ha portado muy mal con nosotros. Él puede decir su versión, pero la versión de nosotros es la que vale porque somos los que estamos en la calle. Él durmió tranquilo en su cama, con aire, con todo. ¿Sí me entiendes? Los afectados somos nosotros. No porque seamos venezolanos tienen algún derecho de tratarnos mal, porque no todos los venezolanos venimos aquí a hacerle daño a la gente, porque habemos personas con situaciones difíciles en Venezuela que venimos a trabajar para nuestros hijos. Porque yo tengo un hijo de 11 años que todos los días, hacía dos días, me dijo, mamá, no tengo nada que comer, y a mí eso me parte el alma. Entonces yo me vengo de mi país para venir a trabajar, no para venir a dañar a nadie. En la hora del incendio, la mujer de él estaba muerta de la risa, pero luego que vio que el incendio se venía a las piezas de ellos, ahí fue donde se asustó. Sin embargo, nosotros le sacamos a él el carro de a llave, porque el carro ya se iba a incendiar, y nosotros como pudimos, no que partan un vidrio para que lo saquen, lo sacaron hacia allá. Pero eso no es así, porque él nos ha tratado peor, que le debemos que esto... Ayer nos cobró hasta la pieza de ayer, que ni siquiera la habíamos dormido la noche de ayer. ¿Cómo? Si eso se había incendiado en la mañana. El propietario desvirtúa las versiones y manifiesta que, a pesar de hospedar de manera informal a los venezolanos, estaba obrando de buena fe. Sí, se perdieron el 100% de las cosas que se habían construido para tener los muchachos aquí, y todo el taller prácticamente se quemó. Ellos exigen que, como se les quemó la ropa, que les dé lo que quedó de chatarra, que ellos lo vengan, y con eso ellos solucionan algo. Y yo estoy de acuerdo que sí, que puede ser así. ¿Con qué se llegó ese acuerdo? Con el objetivo de que ellos no estén molestando por la ropa que se les quemó. Que como ahora tienen pura ropa de marca, el uno perdió 300 mil, el otro 400 mil en ropa. Después uno tiene 6 mil pesos que pagaban para... Unos pagaban 6 mil, otros 8 mil, según la persona, según como estuviera la habitación de organizada. Así pagaba la persona. Había uno que pagaba 6 mil pesos, y es el que más brinca, y es el que menos pagaba, porque tiene una deuda ahí que no la pagó. Se va a hacer un acta donde ellos van a afirmar de que con eso ya no van a molestar más, seguir pidiendo que ayudas, porque según ellos hay que ayudarle, pedirle a la alcaldía, pedirle a la ordenación, pedirle, porque es obligación. Entonces ellos dicen que con eso ellos se organizan, y se van, y siguen para adelante. Gracias.